La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ahora se ha tejido una leyenda negra en torno a esto solo por perseguir al presidente Fujimori y al fujimorismo. Escasísimo los números de personas que han jodido una obligación. Le pide del Papa Diosito, lleva mi nombre allá. Con dolor de cuerpo, con dolor de mi barriguita. En las misiones se ve clarito, niños sentados ahí, parados, llorando. Sus almas quieren salir. Estos son los oficios del Ministerio de Salud, donde se mencionan las campañas de esterilizaciones forzadas. Fueron 314.605 personas esterilizadas. ¡Vamos las hijas de las campesinas! ¡Que no pudiste esterilizar! ¡¿Qué queremos? ¡Un líder de la corazón! ¡Un líder de la corazón!